Muy buenas y venga, vamos a continuar en Baldur Grey con su expansión G.E.G.E. of Dagon Spear donde nos enfrentamos a la cruzada que está asolando puerta de Baldur y toda la costa de la espada Recordaros que estos son los extractos del canal morado y sin continuación, en otro vídeo Pues venga, continuamos Vamos a saber de qué es esta cuestión Esencia de claridad La técnica alquímica usada para recibir el contenido de este frasco es una fractura y el desentido del interior es cura para ser una fractura y el supuesto va a ser destinada a la mente de cualquier un portal Give it to me straight What do you need? Hmm, yo lo pillé gratis de ahí Si, de ahí es donde lo pillé Cuando lo regalaron Cuando tuviste... Lo que pasa es que llegue tarde No llegue a pillar lo... El juego de edición... Edición guapa Ah, hija de puta A ver, yo es que lo pillo todo Yo si es grande Yo soy del refrán de A caballo regalado No le mires el dentado Y ya está Vale, una vara Cerrado Oro Estamos llenos Ya empieza Ya empieza Ya empieza a meter mierda donde no debo Por aquí Ya estoy empezando a meter mierda Donde no debo meterlas Y luego me quejaré que no tengo espacios ¿Por qué tiene esta escala? Ah, porque es master Oh, master contra muertos vivientes Hostia, que es un mandoble Vale, he cambiado un mandoble por un mandoble Oye, 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 oye Oye, oye, es que es master no vano No es un mandoble Quédate con el lucero del alba Un momento Bueno, caballo regalado no me dejes del dentado Si no tienes cosas de punito veneno Notate que las cosas que mucha gente de regalo Da posiciones de punito veneno Ya, pero... Yo todo lo que sea, juego gratis Epic, GOG Eh... Amazon... Amazon Prime Un simple matter Todo eso es que ni me lo pienso ¿Qué quieres? Hostia Hostia, babu Hostia, babu, un nuevo hechizo Hostia Para bajarle las... Para bajarle las protecciones Palita mágica del miedo Esto es una puta mierda Las palitas de miedo son una... Es una mierda Prz Inspiración Hasta esa época Laíba y Creo que Lo he tirado toda la que no MEMBERS Esto Esto, bastón, bastón ex, ex maldito, uno de seis menos dos, madre mía, pero que mierda de bastón es este, un de seis menos dos. Pero que, 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 que puta mierda es esa? Si cualquiera de estos dos bastones es mil veces superior a él. A ver, aquí falta una puerta por abrir, entonces... Dime a mí, entonces, aquí aún nos faltan cosas por hacer. Y aquí faltaban cepas por comer o algo. Han excavado de la tierra y, y la roca, una cavidad en torno al entrada del edificio, pero no creéis que sea posible escapar. ¿Ah? Bueno, su lato. ¿Dónde estás, boss? A ver, coge las flechas, coge las flechas, cabrón. ¿Por qué no me salen las flechas? Bueno, me salen las flechas para cogerlas. Ahora. ¡Uff! ¡Uff! Llegué algo. ¿Puedes cogerlo por mí? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! A ver, esto es todo esto para esta. Coge esto. Y esto, es que esto de los restos... No sé si habrá que cogerlos para algo. Me quedan, a ver, es un bastón más uno, un D6 más uno. Más o menos, un D8 más tres, un D6 más uno, es lo mismo que este. Y esta es de resistencia a la electricidad. Puedes cogerlos. Y esta es de resistencia. No sé si hay que cogerlos. ¿Que hay que cogerlos para mí? Si no te llevas lo de... ¿Qué necesitas? Pues en principio, no nos queda nada más por mirar por aquí. Si no te llevas lo de... Si no te llevas lo de... ¿Puedes cogerlos? Pues en principio, no nos queda nada más por mirar por aquí. Así, sí, 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 hostia, 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 que se nos queda, hostia, que se nos queda Vale, a ver, escape, guardar partida, sí, ya me acuerdo de esa sala Que la espiché de mala, de muy mala manera Me lanzo una bola de fuego aquí No Me lanzo la bola de fuego No había enemigos por aquí cerca No, a estos no les hará nada La bola de fuego es un mine a todo el daño Me veas tú la que he ligado Ah, bueno No son tan negros, no son tan inmunes Ay, ay, que me había tenido que juntarme Ay, que no son tan inmunes O sea, hasta el perro va a poder conmigo Mira, mira el perro, mira el perro con tus cojones Es que cuando superas una Cuando superas algo así Sí Ufff ¿Qué? ¡Ahora no! Vamos a dejar a los perros atacando Perro por aquí Perro por allá Su lato, creo que suele adjudicar la flecha de huyendo Se han sido más flojos los elementales que las salamandas ¿Qué es? ¿Qué pasa, no van a dejar enemigos aquí o qué macho? ¿Qué necesitas? I've got this You've got this coming That was just for practice ¿Qué? ¿Qué? ¡Such menial pasos! Vamos a jugar a la partida Tiene que haber un momento que dejen de salir enemigos ¡Ey! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Vete atrás a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descanso Obviamente algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Vení aquí ¿Cuántas flechas te quedan? Flecha anti-magia Coño esta nueva Venga Salamandas, venid, 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 venid Tell me O como te hedge Vuelva laito recién Forza Oh You want it you've got it Oh You got this coming Who's in for it now You ¡Suscríbete al canal! 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 ¿500? ¿Por cumplir la gesta? ¡Hostia! El hombre capucho. Pensad en él, el agua se calma. No, no, no me cae bien. No tiene pinta de elfo. No. I was curious. I had to learn who would be so arrogant, so foolish, as to summon me in such a fashion. Who are you who thinks himself my equal, my better even, judging by your message's tone? Me? I am naught but a servant. If you know who I am, you know that I do not deal with the servants of others. If your master would speak with me, I am happy to do so. Or has he grown so weak even his words can no longer reach this plane? Do not doubt my master's power or our allies. Do you think I doubt the Umbral Accord's power? I have done nothing to keep the godling from you. Perhaps you are right. Perhaps not. You do not speak for the Accord. And I do not bow to the demands of some broken fiends lickspittle. ¿Qué líquido es el que hemos vertido? ¿El Blanc? Hostia, pues no. No he visto más líquido de ese. No he visto más líquido. Más líquido blanco de ese. Otra vez me dejaba el hombre. Esta puerta continua cerrada, ¿verdad? Entonces esto hay que hacerlo En algún orden en concreto Vale, vamos a ver Guardamos partida Echamos una siesta Y ahora sí guardamos partida ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¡Such menial tasks! Cuidado en este En rayita y en corral ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Gol, go! ¡Get over here! ¡Azín for it now! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Get over here! ¿You want it? You've got it. Este pirata tiene de bronce con el grabado de una hoja agrietada Hay que sentar el fuego, hay que sentar el fuego para que se deshacen ¿No te estás luchando a puñetazo? ¿No te gusta que las flechas? ¿Quieres? ¡Lo tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!